... Hola, muy buenas noches. El pasado domingo, hoy en la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife, con arreglo a lo previsto en el programa del Carnaval 88 de Santa Cruz de Tenerife, tuvo lugar ese magnífico espectáculo coral que son el concurso de rondallas. Un concurso que tiene ya larga tradición en el Carnaval Tenerifeño. Este año se presentaban un total de ocho rondallas. Hay que destacar que hacía su presentación una nueva, la de la Asociación de Vecinos Ruimán, y que este año, con respecto al anterior, hizo de nuevo su entrada, su participación en este certamen de rondallas, la unión artística El Cabo, que por diversas razones, en el año anterior, no estuvieron en el concurso. Bien, pues, la Plaza de Toros, a pesar de que había algo de viento al principio, cosa que notarán ustedes posiblemente en algunas de las interpretaciones, en las primeras interpretaciones que hicieron las rondallas, y un poco de lluvia también, registró un lleno bastante amplio, y aplaudieron, naturalmente, con todo el calor que se merecen estas agrupaciones, a cada una de ellas. Los premios quedaron de la siguiente manera. En cuanto a presentación, el tercer premio fue para el Orfeón La Paz de la Laguna, el segundo premio para la Unión Artística El Cabo, y el primer premio de presentación para la Asociación de Vecinos San Gerardo. Para ellos fueron 15.000, 20.000 y 30.000 pesetas, respectivamente, además de la placa. En cuanto al apartado de solistas, hemos de señalar que el tercer premio fue para José Antonio Chávez, de la Asociación de Vecinos Ruimán. El segundo premio para Santiago Reyes, del Orfeón La Paz de la Laguna, y el primer premio, en esta ocasión, fue para una mujer, cosa que ocurre por primera vez en la historia de este certamen de rondallas. Primer premio para Sara Curi, de la rondalla Gran Tinerfe. 10.000, 15.000 y 25.000 pesetas, respectivamente, además de la correspondiente placa. Y en cuanto al apartado de interpretación, el tercer premio fue para la masa coral tinerfeña. El segundo premio para la Gran Tinerfe, y el primer premio fue para el Orfeón La Paz de la Laguna, que además también, como saben ustedes, se llevaban dos trofeos. El que donaba, o donan, como ocurrió en este caso, el hogar canario venezolano, y el trofeo también para el director de la rondalla ganadora, en este caso, para el director del Orfeón La Paz de la Laguna. Este trofeo está donado por la masa coral latinerfeña. Se llama Trofeo José Manuel Cabrera, en homenaje, precisamente, al desaparecido director, que fue de la masa coral latinerfeña. Así pues, señoras y señores, vamos a dejarles ahora con un resumen amplio de todas las intervenciones de las rondallas que estuvieron en este certamen, como decíamos, celebrado el pasado domingo en la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife. Buenas noches y que ustedes disfruten con este espectáculo coral. ¡Gracias! 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 Yo soy, cumplidor de la ordenanza, como buen dragón del rey. Y al mirar, aun los ojos de mujer me rendí, y para siempre en su mirada, prisionero, ay, me vi. ¡Gracias por ver el video! Y un buen fiel su serenata, no, la moneda el rey, ay, sé que escondo mi vida por verte, mi vida por verte, a la luz de la luna. Lo que importa es mi vida, es quererte, mi vida si al verte, ayer la fortuna. Lo que importa es mi vida, es quererte, solo importa el amor una vez. Lo que importa es mi vida, es quererte, mi vida es quererte, divina mujer. ¡Gracias por ver el video! Y al mirar, aun los ojos de mujer me rendí, y para siempre en su mirada, prisionero, ay, me vi. ¡Gracias por ver el video! 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 El amor es la voz hoy, es mi ley, porque siendo amor el rey, hoy por hoy, manda el amor, mande todo hoy. ¡Gracias! 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 Abelina de la vuelta, no cierres hoy la ventana. Abelina de la vuelta, escuche a despierta la copla mejor, la copla de tu ronda dos. Y ten la ventana abierta, que pueda entrar el amor. ¡Gracias! 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 Abelina de la vuelta, no cierres hoy la ventana. Abelina de la vuelta, escuche a despierta la copla mejor, la copla de tu ronda dos. Abelina de la vuelta, escuche a despierta de tu blanco. El autor del ronda, escuche a despierta la vie, a amar pie. Abelina de la vuelta, escuche a despierta la vie. La vida de la vuelta, escuche a despierta i de todos los tratamientos, que nos corren式os acentados!? Para la infeliz, con mi amor en otro tiempo pudo ser feliz. Creo que caerá, ya que el amor no puede ser. Palpatía, tu ilusión, aleluya y mi amor, aleluya y mi amor, aleluya y mi amor, aleluya y mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! La música despierta en mí, el más dulce sueño. ¡Gracias! Amor sincero, amor sincero, para querernos, para querernos, con toda el alma, con toda el alma y sin mentiras, y sin mentiras. ¡Gracias! 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 ¡Pum! 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 ¡Añitos todos fuera pereza! ¡Fue trabajando por este afán! ¡Tronco la calle que está en pesada! ¡Sobre las olas volando irá! ¡Volando irá! ¡Así volando irá! ¡Volando irá! ¡Así volando irá! ¡Volando irá! ¡Volando irá! ¡Volando irá! ¡Volando irá! ¡Volando irá! ¡Volando irá! de la solta de su majestad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 de la humanidad Libertad Libertad Tu glorioso jornal me despierta tu infante Santa Libertad Los esclavos de la tierra Se alzarán gritando guerra Y un amor de dolor de la humanidad Se ha de oír al pedir libertad 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 El serpito De la humanidad Libertad El serpito De la humanidad El serpito De la humanidad El serpito Frente a ti Ocena de la vida Y al querer Llegar a nuestra América Voluntad y desor Serán nuestras almas queridas El amor Alida a nuestros venidos Frente a ti Ocena de la vida Y al querer Llegar a nuestra América Voluntad y desor Serán nuestras almas queridas El amor El serpito El serpito El serpito El serpito Nos darán En tu quemador Y un ansia febril De trabajar De luchar Y vencer Con fe Y amor Alida a nuestros venidos Frente a ti Ocena de la vida Y al querer Llegar a nuestra América Voluntad y desor Serán nuestras almas queridas Adelante Sin temores En nuestros corazones Vivan las alegrías De nuestra larga juventud Y el hermoso Que nos lleva En su salón Hacia el soñado ideal Hacia la meta final Para honrar y servir A nuestro Dios y a la patria Hacia el soñado ideal Hacia la meta final Hacia la meta final Para honrar y servir La vida Dios y a la patria Adelante Hacia la meta 품 Entonces, nuestra famosa juventud nos lleva en sus amarras. Hacia su diálogo y de amor, hacia la meta final, para honrar y servir a nuestro dios y a la patria. Hacia su diálogo y de amor, hacia la meta final, para honrar y servir a nuestro dios. Hacia su diálogo y de amor, hacia la meta final, para honrar y servir a nuestro dios. Hacia su diálogo y de amor, hacia la meta final, para honrar y servir a nuestro dios y a la patria. ¡Gracias! Y a ese festival que tuvo lugar anoche en la Plaza de Toros. Es como una antología, un resumen o sumario de lo mejor de nuestros canadales.